buenas gente qué tal cómo estáis aquí me tenéis el linux min linux min 21 como ya os dije había puesto os dije en uno de estos vídeos de mi canal que había puesto ubuntu para un par de vídeos simplemente que seguramente la la quitaría por mí para ver esta 21 está lino mi 21 y efectivamente lo que he hecho este es el pc de pruebas el pc de testeos y bueno aquí la tenéis linux 21 el carnet 5 15 046 pompón y aquí os voy a comentar cómo solucionar el error de apt que hay de que obsoleta etcétera que ya os comenté en un vídeo anterior que en linux min agregando repositorios pp a me daba error de la pt que me daba error de firmas de claves que marcaba como soletas y eso curiosamente en ubuntu 22.04.1 que el otro día lo comentaba en los vídeos no pasa no me ha pasado me pasa en linux min otra cosa bueno y voy a comentar cómo se soluciona hay dos formas la forma larga la forma buena y la forma más cortita camino más corto un poco más sucio que no es recomendable sí pero no yo dejo las dos formas yo he usado la rápida porque soy un poco flojo y seguramente no me duro mucho esta instalación pero bueno ya vosotros escogéis la forma que queráis debo decir haciendo honor a la verdad no sé si será mi hardware no sé si será mi hardware veis que es un intel i5 6600 10 a 3900 gigahercios una intel hd 530 hardware de 2015 y 16 giga de ram menos los que se queda evidentemente para la intel integrada pero no noto no noto min como otras como como la anterior la noto como no sé no hay esa fluidez cuando arrastras una ventana por el escritorio no no noto eso noto como un pequeño pellizco en el alma no es que decir que no sea tranca pero que no la noto y no es porque esté grabando bs antes de empezar a grabar con bs veis que yo estoy grabando aquí bs a 60 frames pero bueno si vemos aquí un un beta op tampoco tampoco está muy muy a tope con la copa no está muy caliente no temperaturas normales para esta fecha hoy no está dando un respiro al tiempo hoy se puede grabar sin ventilador simplemente tengo un camión ahí debajo cargando escombros pero ya está lo normal lo típico camiones cargando escombros perros pero hoy se puede grabar sin ventilador y no no sé como que y fijaos también cuando minimizo y maximizo en ubuntu no en ubuntu era no hacía esto en ubuntu se veía como más fluidez ese desvanecimiento ese efecto lámpara efecto aladino de minimizar y maximizar no sé si seré yo seré yo mi arma a lo mejor con otro kernel no se voy luego probaré después de o si no al finalizar el vídeo probaré un kernel samod a vez a ver qué pasa y ya está bueno hace días bueno esta la instalé ayer la instalé ayer y veis como también al abrir no se abre con esa con esa con madre mía con esa con ese con esa cómo se abría las versiones anteriores de mí no sé ayer bueno pues le agregué lo típico que yo agrego siempre mío no el ppa para paguar el ppa para los driver mesa para estar siempre siempre la última y veis pues me dio el típico error que digo de aptk de no sé qué de firma que si está obsoleto etcétera no que hay historia que el de gas y tron ton 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 de precaución es decir tú puedes seguir actualizando puedes seguir puedes seguir actualizando instalando paquetes y actualizando desde esos ppa que tú agregues lo único que hace es ese error de firma de ese error de validación de de firma de validación obsoleta no quiere decir que no te vaya a dejar es haya un error cito hay un mensaje de advertencia que es que la validación de la firma de ptk y estado soleta no de de precaución que no de predator predator el 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 pantano no la presa predator el pantano la presa que bueno aquí veis entonces qué hice yo yo ante esta cosa no di por culo a nadie como hace mucha gente como hace la gente nueva que me perdone pero es que lo que yo veo mayormente pues yo aquí lo copié para ahora enseñar yo simplemente desde el terminal copio la parte que me dice que hay esto ahora que le gas y pam 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 esto lo copio abro en la abro en un buscador en este caso yo uso google abrir el que queráis y lo pego y me lleva a posibles soluciones y me lleva a los problemas y eso es lo que hago yo y llevo 80 años en linux y yo lo hago lo puede hacer cualquiera no ya hice un vídeo sobre esto sobre esto también sobre buscarnos la vida no pues eso lo que he hecho yo así que en vez de enviarme tantos mensajitos privados que ya sabéis quiénes soy hace esto que yo también lo hago y yo tengo 80 años en linux también se puede buscar eso copiarlo lo ponen en google o en daggo en cualquier otro buscador de vuestra preferencia y simplemente y ya está bueno entonces yo después de buscar esto en google me llevo a algunos sitios entre ellos a los foros oficiales de linux min que uno lleva a otro por ejemplo aquí lo preguntan en los foros de linux min web de precaución sección apt que están tan 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 bueno pues aquí se lo comentan esto lo otro por arriba abajo una solución y bueno y al final pues le da por aquí también ahí le dan un método que es mover el archivo trustet gpg que es donde se guarda las firmas de los repositorios mover su dmv tc apt trust es punto gt gpg hacia otro directorio distinto es ir crear crearos un directorio dentro que no es una solución es una solución turbia turbia entonces esa olvidarla y luego viendo más mensajes pues alguien así que vamos a cerrar esto para que nadie se fije viendo los mensajes la propia linux min aquí dejan una solución pineada o pinchada o puesta ahí arriba que se vea siempre que no me acuerdo cuál es el anclada anclada este es el método largo el método que hay que hacer este es el método que hay que hacer como arreglar aptk es de pre-cated en linux min 21 y no punto 22 04 vuelvo a repetir a mí no punto no me ha pasado en no punto 22 04 22 04 punto 1 no me ha pasado me ha pasado en linux min esto a lo mejor tendrá que tomar cuenta linux min y y meterle mano en un update en una actualización y arreglarlo aquí os cuentan no vamos a leerlo todo porque en inglés es bastante largo pero cuentan paso a paso todo lo que hay que hacer que es sacar la clave de cada repositorio que hayamos agregado coger los últimos números no sé cuántas cifras no sé qué y agregarlo de manera manual uno a uno si agrega otras pp ap otras y agrega 80 80 y agregarlo uno a uno las firmas etcétera 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 todo está puesto aquí veis así que dejar el enlace si no os averiguáis pilláis un traductor como hago yo también google translator o cualquier otro que de vuestra preferencia y esta es la solución buena la solución limpia la solución que hay que hacer pero hay una solución un poco más corta el camino corto en el camino que también sí pero no que bueno que mientras que no pase nada se puede usarlo aquí también en un artículo del junio del año 2022 el famoso portal oh my god ubuntu también lo comentaban que también pasó en ubuntu en una calma es como arreglar apete que hay deprecación deprecación warning on ubuntu y veis aquí dice que bueno que sale un mensaje que te cuentan pues que yo también lo he puesto aquí lo puesto por donde se ha traducido aquí para que veáis cómo se hace simplemente en vueltras lados agregáis arreglar la advertencia de la solencia de apete que hay advertencia soleta apete que cuando ejecuta los datos desea solucionarlo estaba correcto es decir que el archivito que el archivito ese de gpg no está en el lugar correcto debería estar en el nuevo lugar y si se ha emplazado se ha emplazado nuevo lugar por eso está obsoleto no en etc apt y está ahí luego tiene tendría que estar en etc apt bueno ahora vamos a ver lo que no recuerdo de memoria yo ya lo he hecho y yo ya lo he hecho y a mí no me sale ya los errores yo tengo simplemente tres ppa por ahora tres o cuatro no tengo el ppa de un wire plan bar ppa de pay war ppa de los driver intel para mesa intel mesa y el ppa de obs studio ok tengo cuatro ppa bueno primero tenemos que listar nuestras claves y luego pues uno a uno dependiendo del sistema puede aparecer variante tan 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 desplazarse con cuidado en línea tal y cual os dejaré este enlace de omega de ubuntu también por si queréis hacerlo de manera manual como explique aquí ok y ya está y hay que hacer copiar los caracteres es lo mismo que esto pero yo lo he puesto en google traslator ok para que no entendamos y vamos agregando las claves veis aquí de uno a una a una de todos los nuestros repositorios y bueno y lo vamos haciendo de manera manual ok método 2 la forma rápida la que yo he elegido ya digo la mejor es saliendo mismo dura poco pero bueno método 2 la forma rápida forma recomendada de corregir los errores de obsolescencia de claves es el método indicado arriba anteriormente arriba arriba pero hay una solución rápida y sucia si bien el método continuación funcionó de debo enfatizar qué bueno aquí la traducción de google y eso que a su kilometraje puede variar y ve no es la forma inteligente de resolver este problema ya que dependiendo de las claves heredadas en su sistema podría comprometer la seguridad de su sistema vuelvo a repetir comprometer la seguridad de nuestro sistema si está feliz dejar está dejar de lado la precaución ahora una ventana ha terminado y ejecute cdpt y esto lo que hace aquí sí aquí sí nos vamos a ir al original porque google translator lo destroza pues lo que hace es copiar el archivito el archivito trusted gpg bueno aquí aquí lo que hace es renombrar lo renombrar lo tampoco es la solución que yo voy a dar yo voy a dar otra solución bueno vamos al meollo para que veáis sistema archivos etc yo tampoco he hecho esta solución que conste tampoco he hecho esta solución he hecho otra otra entonces la que yo he hecho no es tan peligrosa la que yo he hecho no es tan peligrosa como la que dice este que podemos romper nuestro sistema bueno aquí estaría sudo apt aquí estaría el archivito que queda conflicto que bueno está conflicto no que está obsoleto no trusted punto gpg en otros en otros en otra web he leído de mover este archivito moverlo copiarlo moverlo no copiarlo moverlo aquí al nuevo emplazamiento que sería trusted punto jpg punto de que aquí si os fijáis están todas las que todas las 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 ubuntu key las claves de apt cuando agregas un repositorio ppa que 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 van colocando los repositorios ppa también está la propia de linux min base linux min guión que rin que rin 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 y bueno pues entonces están aquí todas pero como referencia está aquí este este archivito que es del sistema evidentemente no lo podemos abrir como usuario porque no sale así esta cosa tremenda no entonces en algunos sitios yo he visto mover desde la terminal sudo mv pum 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 mover esto aquí dentro a turistas tal y cual vaya no podemos ver porque estoy tal y cual no cancelar entonces que que cuál ha sido mi solución crear no tocar el archivo de su ubicación original el trustet punto jpg que guarda las claves etcétera 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 no tocarlo de su ubicación original en min en un punto no recuerdo si tenéis alguno punto 22 0 4.1 mirad aquí en etc apt si está está archivito aquí o está aquí dentro y aquí no existe si me hacéis el favor mirarlo no yo no me acuerdo de cuando ayer tuve un punto y lo quité entonces si podéis mirar si tenéis este turistas punto jpg lo tenéis en etc apt ok o si lo tenéis aquí dentro dentro de esto no bueno pues entonces no mover este archivito de firma de las claves el trustet y crear un enlace simbólico que este es enlace aquí dentro ok es lo que he hecho yo yo no lo he movido y como lo he hecho hecho y como he hecho esto perdón pues aquí en los comentarios de yo siempre que leo una noticia de este tipo siempre también me gusta revisar como molinos los comentarios por si alguien da la solución en molinos se pelean entre ellos aquí suelen pelearse también pero de vez en cuando dan dan soluciones entonces aquí está lo que yo he hecho el este que se llama jonathan a wing o wing o wing o dice en talenta yo lo que he hecho es linkear crear un enlace simbólico del archivo o sol antiguo o el trust es punto jpg con este comando crear en enlace simbólico que es sudo l n guión menos ese que para la gente de la vieja escuela sabrá que con eso es crear en envases un enlace simbólico ahora hasta aquí la ubicación ok etc apete trust es punto punto jpg es decir vamos a crear el enlace de este archivo trust es punto jpg y lo vamos a el enlace que dirija que esté el enlace hacia apunte hacia etc apete trust es punto jpg que me cuesta a mí decir gpg madre mía punto de ok es decir crear un enlace simbólico de este archivo dentro de esta carpeta dentro de este directorio con los demás gpg con los demás archivos que hay archivos de apt firmas de apt que ha creado nuestros vp al al agregarlos por la terminal entonces también dejaré esta orden abajo en la cajita de descripción me dejaré también en este y dice que le ha servido en debian en devuan y en ubuntu sistemas en sistemas basados en ubuntu es decir linux min incluida entonces ya no estamos no estamos trasladando este archivo de manera completa es decir no estamos tratando este dentro de este sino que lo estamos dejando donde está para que linux min vea que sigue estando ahí y estamos creando un enlace simbólico del mismo archivo dentro del al para hacer nuevo directorio trustet punto jpg jpg madre mía g p g no sé decirlo gpg punto de es lo que he hecho yo veis esta flechica ese es el enlace simbólico ese es el archivito del enlace simbólico lo demás son los pp a que yo tengo tengo el esto no sé cerrado de ubuntu lo habrá puesto la gente de la gente de mí bueno a no o un tukering o un tukering un tukering efectivamente sí sí son los archivos de los pp a del pp a de los pp agregados 2d para igual uno de uno de intel y otro de obs estudio aunque habrá que abrirlos para ver cuál que hay cosas qué cosas y bueno pienso porque no sé que estén todos aquí dentro en que ojalá el ojo que me puede estar equivocando en un tukering o un tukering me puede estar equivocando en ojo cuidado aquí vamos a abrirlo no puedo ver aquí como siempre usuario no puedo ver entonces yo supongo que estarán aquí en ojo ojo que me puedo estar equivocando ahora 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 que lo pienso puede estar aquí entre ustedes gpg pero bueno sea como sea yo he creado está yo he hecho esta solución crear un enlace simbólico ok aquí aquí y ya está y yo ahora le tiro por ejemplo le tiró un sudo apt yud en venga semana clave otra cosa que me gusta de mí es que hayan puesto los asteriscos en acuerdo de mi clave leñez que hayan puesto los asteriscos cuando ponemos la contraseña si sabe cuántos caracteres tenemos pero bueno y veis que no me da ningún ningún tipo de refrescar repositorios no me da ningún tipo de advertencia advertencia como os enseñé antes no en mi captura que la tengo por aquí esto es lo del estado y configurando lo que hice antes de dónde está mi captura leñez dónde está la captura que yo la quiero ver que yo quiero conocer bueno novedad este tipo de advertencia vuelvo a repetir son advertencias de claves de obsoletas pero sigue funcionando puede seguir actualizando y puede seguir instalando desde ahí con esas advertencias ok bueno así podéis hacerlo creando ese enlace simbólico yo lo he hecho sí si queréis así y si no pues ya sabéis el método correcto el método largo el método principal que sería este no dejar ahí si no entendéis lo ponéis en google translator y ya está ok dejar el método este dejaré o my guide ubuntu y dejaré el archivito de cómo crear ese enlace simbólico desde la terminal de ese archivito hacia el nuevo directorio dicho esto noto que que a mí no va no va le falta pero bueno no sé a lo mejor soy yo es mi hardware a lo mejor vamos a ver cómo ya poner un kernel samod para probar a ver samod punto rg yo sólo poner el de baja latencia porque me dedico al audio pero vosotros no tenéis por qué y bueno pues vamos a usarla en la opción terminal primero vamos a agregar repositorio ok vía terminal vamos aquí intro correcto y ahora vamos a agregar la clave la gpg key nunca mejor dicho que el tema en cuestión esto no es un ppa esto se agrega de manera distinta creo recordar veis aquí no me dice warning a pt keys de pericáter manager care infiel está entrusten intentan tan tan mira a pt key 8.8 bueno eso lo va a mirar tú que yo ahora no tengo y ahora vamos a hacer un sudo pt y venga sudo pt y venga en ubuntu tenía el kernel 5.9 de samod el 5.18 y el 5.15 de baja latencia voy a instalar simplemente con vosotros el 5.15 de baja latencia y la otra ya para ver si finamón se pone un poquito más ligerito porque los drivers mesa tengo los últimos aquí veamos en la lista bueno que el 15 el 5 15 real time baja la tendencia real time está puesto como linux 5.15 rt ok samod 1 latencia real time 5.15 como como el min como ubuntu 22.04 y min se basa 22.04 trae el 5.15 de momento voy a ponerle 5.15 entonces la orden que yo tendría que poner sería el 5 15 la real time rt hecho vamos a buscar donde está escrito aquí que lo vea 5 10 no 5 15 rt ok linux amod guión rt guión es ok pues esta sería mi orden para el 5 15 15 real time rt para el 5 18 5 19 es distinto es aquí ok vamos a poner el 5 15 real time y ya está sudo apt install ok sudo apt install venga aquí allí se va a instalar estos siguientes paquetes adicionales del 5 15 real time samod pum 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 todo lo correcto linux 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 adder samod etcétera 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 le digo que sí y venga vamos a tirarle y mientras que se instala el 5 15 vamos a también poner el grupo como a mí me gusta que yo no me gusta el grupo no me gusta a mí me gusta el grupo la vieja usanza que salga él él de eso no en la pantalla negra y yo poder elegir vamos a poner aquí en mi blog group ok y ya vamos a dejar todo preparado para el próximo reinicio devolver al linux el bonito grupo de antaño color blanco sobre negro y demás extras esto es lo que yo quiero y bueno cuando termine de instalar el kernel lo vamos a pasar esto está aquí instalando el kernel a ver cómo va obs yo creo que va bien está grabando así a ver si luego no sale el vídeo un poco tal y cual no sale bien a ver cómo vamos de puede ser que mi equipo sea viejito hombre tanta temperatura 50 58 14 núcleos un i5 se 1600 yo creo que tampoco con linux min hombre cinnamon come como recursos como mar que come más que plasma pero bueno ya ha ya ha terminado esto de por sí ya veis que en la lista en la lista ya ha agregado el grupo el 515 real time de esa mod si queréis aseguraros ya lo ha agregado es ir el propio proceso te lo agrega pero si quieres aseguraros sudo y un date grupo ok o date group simplemente ya y ahora pues vamos a seguir esto yo ya tengo instalado geani lo instalé ayer así que vamos a abrir geani con poderes de superusuario con sudo y en el archivito default etc default punto group esto ya me lo sé de memoria así que prácticamente no tengo ni que mirar el grupo default pongo saber aquí tener mucho cuidado al tocar ojo cuidado el grupo time out still hiding es decir que esconda el tiempo restante eso no no yo lo digo lo de marco decirlo lo anuló con una almohadilla delante para que el kernel no lea esta línea ponerle un se llama comentar no para que no lo tengan cuenta porque yo sí quiero que me salga la grúa antiguo no hay venga que lo esconda no esto siempre se lo quito siempre a mí me gusta ver la lista de procesos cuando pagas cuando enciende pasa muy rápido de apenas tiempo pero bueno algo es decir que el quiet splash en la placería para el que se salga de arranque gráficos no me gusta ya que es también se lo quito yo le quito directamente siempre los dos quiet splash ojo cuidado con tocar aquí y aquí en grupo en grupo time out está en cero porque no se para el niño me lo pone sin yo como quiero que me salga una cuenta atrás porque tengo varios carnes lo pongo en 15 segundos para que yo soy flojo y en 15 segundos me da tiempo de elegir con cual carnet quiero quiero iniciar no y ahora agregó dos opciones nuevas para que para que lo diré para que para que lo diré bueno el grupo sabe default true que sería para que inicie con el último kernel que yo he iniciado que lo recuerde ok si es el samosa mod y si es el suyo el suyo y agregó la siguiente línea que es disable el submenú ok que para esto me muestre me muestre me muestre en todos los kernels en la lista no me salga un menú y el de la moto también venga tírale no me salga un menú y con un submenú que está escondido no sino que me muestre todo la lista completa ok así que vamos a agregarlo agregó también esto y ahora salvo cambios aquí veis que está en rojo o estamos editando salvo cambios venga otra moto para arriba tira le venga decía igual ya me da igual esto ya está cachondeo ya padre ahora como hechos hemos hecho cambios en este archivito etc default group si tenemos que refrescar nuevamente el grupo para que tome estos cambios como hicimos antes sudo y muy importante si no hacemos esto tras tocar este archivito no se van a reflejar así que volvemos a hacerlo y yo ya voy a reiniciar y para que veáis cómo se quedaría si quedaría así la lista bueno esto de cuando yo usaba antergo fijaros que es viejo esto esto o si se quedara así sin su menú la lista ahora lo mejor con un fondo de pantalla de mí pero bueno la lista completa de todos los kernels que tengamos y va todavía por el 44 y en el caso de estar en ubuntu esto era en antergos en el grupo de antergos y el grupo de ubuntu que es más o menos así ya está un poco más bonito pero bueno es así el manjar o lo tienen un fondo pantalla personalizado con muñequillo de manjar o el logo etcétera pues ubuntu es así veis sale la lista de dos carnes y tú con la flechica de de abajo en el teclado puedes elegir iniciar con este con el otro con el que quieras efectivamente pues ya está yo ahora cuando inicie me saldrá cuando yo reiniciar me saldrá la lista de carnel el que he puesto el samod y él y el 515 que trae en linux min ok pues ya estaría ya sabéis si queréis solventar deshabilitar ese mensaje de error de apt-case deprecated es obsoleto seguir estas instrucciones seguir estas instrucciones al pie de la letra si queréis el método rápido creamos un enlace rápido y no sé hasta qué punto crear el enlace porque no es lo que el otro decía que había que mover el archivo sino aquí queremos un enlace simbólico manteniendo archivo original en su propio sitio etcétera sí sí que si queréis usar el método que yo he usado este yo digo pero al menos ahora mi linux me dura cinco días o cuatro porque voy probando y probando y probando pero bueno de momento lo voy a dejar a ver cómo se comporta con la carne de esa mod a ver si se comporta la mejilla más tal y cual no que con la carne el suyo en dejar el enlace también abajo ok venga espero que esto os haya servido nos vemos en un próximo vídeo aquí a ver si ya el tiempo ya se vaya a tomar con tanta leche venga nos vemos chao